Además, el cine revolucionario de la Unión Soviética estaba abriendo pasos de cien Digamos, el clásico cine revolucionario lo tenemos prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial Y todavía faltaba tiempo para eso En parte, digamos, desarrollo de la técnica Ahora, Benjamin estaba muy enterado de lo que se publicaba en la Unión Soviética Yo no sé en qué medida los soviéticos leían o no a Benjamin Ese dato, por ejemplo, no lo tengo Para ver si es quien fui yo o no fui yo Tal vez uno esté hecho lector en lengua alemana Pero pues no era lo común, lo normal He estado leyendo estos días el texto de Benjamin Y veo en el modo de redacción de él Un movimiento muy interesante En el sentido de Veo cómo se nota que históricamente Ha ido siguiendo la percepción Que la gente tiene acerca del arte en general Y la obra de arte en particular Tal es así que hace algo así como un pasaje Entre Una cosa es considerar A la obra de arte como objeto de investigación, por decir Pero en el parágrafo 12, 13, 14, que se yo Está avanzando en la perspectiva Ya no de tomar al arte como objeto de análisis Sino que está haciendo el pasaje De ver cómo es que La producción artística de su época Está influyendo en la percepción De los consumidores O de los veedores O de los espectadores Es decir, es un pasaje Es decir, una cosa es tomar Al arte o la obra de arte como objeto de análisis Y otra cosa es Ver cómo la relación con la obra de arte Transforma La percepción o la subjetividad De los consumidores O veedores O espectadores Entonces en ese sentido La sospecha sería la siguiente Ojo Lo digo Lo repito Sospecha No estoy diciendo Esta va a ser la línea Por la cual Benjamin va a avanzar No No estoy diciendo eso En la Biblia Hay muchas alertas relativas A confundir a la imagen Con la realidad ¿No? Y por eso inclusive En algunos lugares Hay algo así como Una prohibición De construir o producir imágenes ¿No? Porque es una representación Y como imagen Puede ser una disorción A partir de ahí O sea estoy conjeturando Ni siquiera estoy haciendo hipótesis Pero Benjamin A partir de La Imagen literaria En el sentido de Los Los dibujos que van apareciendo En los periódicos ¿No? De la fotografía El fotomontaje Y también del cine Él está viendo Cómo es que Por la percepción Por la transformación De la percepción Que la gente está teniendo De El arte en general No necesariamente De la obra de arte Sino el arte en general La relación con las realidades Se está modificando En el sentido de que Cuanto más montaje hay En La obra de arte O Las representaciones artísticas La percepción De la realidad Se va modificando En el sentido de Distorsionando Más adelante Él va a decir Gracias a la difusión Masiva No solamente del arte Sino De Los montajes Artísticos Acceder a la realidad Como en realidad Y poco a poco Se va volviendo difícil Porque a cada momento A la realidad Se le está Estetizando En el sentido de No necesariamente Transformando Sino transformando ¿No? Digamos Un ejemplo ridículo Sería a través Del Photoshop Ahora Una muchacha Vieja y fea Puede aparecer Joven y muy bella Y Igual un hombre ¿No? Feo Y hasta gordo Digamos Este Gordo y feo Digamos Puede aparecer Bien guapo ¿No? Que es una Este Distorsión De la realidad Puede ser hecha Con muy buenas Intenciones Pero ya no es La realidad Y En general Digamos ¿Con qué Imagen Nosotros nos quedamos? Con la de la realidad A la cual no tenemos Exceso Voy a Inventarme Un Digamos Madonna ¿No? ¿Cuántos pueden verla En persona A Madonna? ¿Pero cuántos pueden ver Las fotografías O las películas O los videoclips De Madonna? Entonces nosotros Nos quedamos más Con la foto Con la imagen Con la película El videoclip Que con la Madonna real Entonces ¿Dónde está la realidad? Entonces Está habiendo ahí Un giro Entonces yo creo Que ese giro O esa sospecha Digamos Le viene por Este La denuncia Constante De la Biblia ¿No? No tengas imágenes No tengas imágenes Bueno Para que no tengas Una percepción Deformada Y o distorsionada De la realidad ¿No? Este primero Fetiche Quiere decir Lo siguiente Tanto en la tradición Semita Como en Marx El fetiche Es Algo O alguien Que Aparece Como si fuese Dios ¿No? ¿Dónde sabemos Que no es Dios? Cuando Exige Sacrificios Humanos Para El cumplimiento De todas las cosas Que se le pide Este Implora Suplica Etcétera ¿No? Entonces Ese es el fetiche Exige Sacrificios Humanos Ese es el criterio Para saber Que no es Dios ¿No? Por más bondadosco Por más bondadoso Que aparezca Por eso es Dios Falso El criterio Para saber Si es o no Falso Es que exige Sacrificios Humanos Eso es Este Digamos Literal No necesariamente Es una imagen ¿No? No necesariamente Es una imagen Tú puedes tener Una imagen Y no Y no ser De un fetiche Y no tener Una relación Fetichista Por decir Digamos Tienes una imagen De un santo ¿No? A quien le pides Favores Sanación Lo que sea Y para cumplirte Te exige Haz de cuenta Que sea la comida De tus hijos O que le Sacrifiques A tus hijos Es más o menos En la tradición Semita ¿No? Que era Costumbre pues Era costumbre Entonces Muchos Porque Dios Tiene muchas Determinaciones No solamente una Puede aparecer De muchas formas De muchas De muchas maneras Por decir Entonces Este La gente Suele quedarse Con Esa Esa Determinación Entonces Pero ¿Cómo puedo saber Si es que Es de origen divino O no? Es el criterio Que es aquello Que te pide Que es aquello Que te exige ¿No? Entonces por eso En los Profetas Este El Dios de la vida Dice Estoy Estoy Canizado De sacrificios Humanos Estoy Asqueado Estoy Astiado De todo tipo De sacrificios ¿No? Porque ese es El Digamos El Y Este es lo Segundo ¿No? Ya con Marx Vemos De muchos Modos Como es que El capital El capital Para poder Vender Sus mercancías Las tiene que Encubrir Estéticamente ¿No? Es una forma De fetichismo Está Encubriendo Su carácter Maligno Por un carácter Benigno Y el carácter Benigno Sería Su estetización ¿No? Entonces El criterio De racionalidad De ahí Le proviene Del capitalismo El problema Es vender No importa Cómo Cuando Ni dónde El problema Es vender ¿No? Entonces Para eso Subsume O hace uso De la estética Entonces Ahora Digamos Una intención Revolucionaria Sería Por un lado Mostrar Ese carácter Éticamente Perverso De arte En el capitalismo Y segundo Transformar En esta otra Perspectiva No para vender No para hacer negocios Sino por Digamos Para producir Más O mayor Humanidad Esa sería Más o menos Una perspectiva A eso Digamos Yo creo Que apuntaba Benjamín Pero en última instancia No pudo llegar A ello Así Estuve viendo Una película Ahí en Netflix Que me dejó Pensando Justamente A partir De Estas páginas Ya estoy En la 212 Dice En el estudio De cine El mecanismo Ha penetrado Tan profundamente En la realidad Que el aspecto Más puro De esta O sea De la realidad Libre De todo Cuerpo Extraño Es decir Técnico O sea La técnica Es Digamos Aquí El cuerpo Extraño No es más Que el resultado De un procedimiento Especial A saber El de la toma Por medio De un aparato Fotográfico Dispuesto a este Propósito Y su ulterior Montaje Con otras formas De igual Índole ¿No? Entonces Bueno Aquí más o menos La idea está De que Todo aquello Que tendría que ver Con la técnica Y el montaje Sería como un cuerpo Extraño Que se le agrega A la realidad Lo paradójico O lo interesante Es que La realidad Poco a poco Empieza No diré Incorporar esto Sino que Parte de la realidad Empieza a ser esto O sea Lo extraño Ahora La pregunta sería ¿Qué significa Que es extraño? ¿O es de verdad Extraño? ¿O es que es parte Ya digamos De la Percepción Que tenemos De la realidad? Lo que estaba Observando Es una película Es El actor Es Matt Damon Que lo deben Conocer ustedes Él viaja A Marte Y se queda Abandonado En Marte Varios años Creo que Dos años Algo así Y este Hay una misión Aquí en la Tierra De ir a rescatarlo Y al final Lo pueden rescatar Lo que me llamaba La atención Bueno Es el recurso A la tecnología Durante la película Pero especialmente Estando en Marte Entonces Otra vez Me pongo En el lugar De Este Benjamin O de la gente De la época De Benjamin Si vieran Estas imágenes Ellos directamente Así como estamos Viendo nosotros ¿No? O sea Son tan Reales O sea Todo eso Depende de la técnica ¿No? Pero Pues parece Marte Y nunca hemos estado En Marte Pero tenemos Más o menos Ideas relativas A cómo podría ser Marte ¿No? Y también Digamos El desarrollo De la técnica Y la tecnología Porque ahorita No hay tecnología Para ir y volver De Marte ¿No? Este Hay Digamos Técnicas Técnicas que van apuntando En ese sentido Pero digamos Tenerla Digamos A la mano Esa técnica O esa tecnología No la hay todavía Pero ahí aparece Como si existiera Como si Hace tiempo Se hubiese hecho Etcétera De tal modo Que pueden montar Fácilmente Otra misión En un tiempo breve Posible Y poder Traerlo Al Al personaje Este Matt Damon ¿No? Pero lo que me Lo que me llama La atención Es el grado De realismo De la película ¿No? Parece tan real Que si En seis meses Nos Anunciaran Esa Esa misión Por decir De ir a Marte Volver a Marte Todo eso No nos parecería Nada Extraño Nada raro Inclusive más allá Y es parte Del montaje O sea Parte del montaje Ahora O sea Parte de la técnica Ahora Muchas cosas Que ahora Exactamente En este momento Son imposibles Aparecen como Perfectamente Posibles Y en parte Bueno Lo que voy a decir Es una exageración Pero apunta En este sentido Es una distorsión De la realidad Voy a poner Un ejemplo Ridículo De pronto Veo películas En las cuales Tom Cruise Por decir Que es de los expertos En este tipo De escenas Salta de Un piso Cinco O diez ¿No? De un décimo piso Al suelo Y bueno Cae Y se levanta Pues Pero La toma Por decir O la escena O la secuencia Está hecha De tal modo Que no solamente Parece real Sino hacer eso Parece perfectamente Posible Entonces cuando Alguien Se educa En ese tipo De percepción De la realidad Cuando se encuentra Enfrente De esa situación Piensa que eso Es parte De la realidad Piensa que eso Es posible ¿No? Y entonces Esto modifica La ontología Respecto De la realidad Por decir Matrix ¿No? Este Estoy exagerando La figura ¿En qué En qué mundo Vivimos? O Digamos ¿En qué tipo De realidad Vivimos? ¿No? Parece como Que lo virtual Ahora está Incierto Dentro de la realidad Pero Sabemos que es virtual O sea No es parte De la realidad Entonces el problema Es cómo recuperamos La conexión Con Lo real De la realidad No sé si se entiende Lo que estoy queriendo decir Pero ahora estamos viendo Que La desconexión Es parte del montaje En este caso Digamos De la reproducción De la obra de arte Pero ahora Digamos Literalmente A servicio Del gran capital Las tres últimas líneas De ese primer párrafo El modo Contundente De este Benjamin Que dice Despojada De todo aparato O de todo montaje La realidad Es en este caso Artificial O sea Al revés Es la inversión De la inversión Y en el país De la técnica La visión De la realidad Inmediata Se ha convertido En una flor Imposible Que sería Digamos El acabose Del fetichismo Ya No Tenemos Acceso A la realidad O sea Estamos en la realidad Por un lado Pero por otro lado Estamos fuera De la realidad Y si se trata De transformar La realidad Entonces ¿Dónde estamos? Transformamos El montaje Por decir O sea Transformar la realidad Es transformar el montaje O transformar la realidad Si en el caso De los Grandes medios masivos Digamos Tipo Que se yo Twitter Facebook Y demás Las grandes Transnacionales Ponen El dispositivo O la tecnología O el montaje Y junto con eso Ponen el lenguaje O sea De tal modo De que Con nosotros Nos comunicamos Ya está mediado ¿No? Ya aparece Mediado Y entonces Queremos Que no Estamos enfrentándonos Directamente Ante una Forma De distorsión De la realidad ¿No? A esto Hay que seguir Dándole vueltas ¿Se acuerdan El último ejemplo Que puse La sesión anterior Cuando decía Que el 21 Digo El 11 Septiembre 11 Del 2001 Era Un montaje ¿No? Y un Muy buen montaje Pues Tanto es así Que confundió A propios Y extraños ¿No? Y sobre Por ese montaje Pues se produjeron Muchas políticas Y no Nacionales O locales Sino que afectaron Digamos De modo Mundial Ahora Sospechómetro Lo de La pandemia ¿Será un montaje? Ahora que es La pregunta Más ¿Cómo se llama? Más abierta ¿No? Tenemos 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 Muchos elementos Como para decir Que Este Es algo Promovido Y o provocado Pero Eso es Decir una cosa Y otra cosa Es hablar De un montaje ¿No? Entonces Este En ese sentido Creo que Con Benjamin Por un lado Digamos Agarrar toda esta Información A contrapelo Y por otro lado Lo agarraremos En el sentido Más amplio Porque Por un lado La realidad Está tan Estetizada Que a veces No nos damos cuenta Dónde empieza Lo uno Dónde empieza Lo otro ¿No? En el sentido Más Conservador O tradicional De la palabra Creemos Que Que el estético Está En el Salón de arte ¿No? O en el Palacio De bellas artes O si no En las salas De exhibición Y eso es falso Pues ¿No? Entonces Este Digamos Sería la versión Más estrecha De todos Y pensar Digamos La liberación De esta forma De estatización De la realidad Como montaje A la idea De arte Inclusive Desde productividad Inmediatamente Sacarla Digamos De los lugares Estrechos De la exhibición Artística ¿Se entiende esto Compañeros? Pero ya ahora Como una ontología O sea Como una concepción Relativa A la realidad Mientras están Hablando ustedes Yo estoy pensando Directamente En Heidegger Su Ser y tiempo Que es una ontología De la modernidad Cuán Cuán Atrasada Digamos Está para nosotros En este tiempo En esta En esta época O sea Ha sido Se basado De tal modo De esa ontología Que a gritos Necesitamos Otra ontología Pero Para ello Hay que volver A la realidad Y esta vuelta Es Imposible Hacerlo Sin El otro Marx Que estamos Manejando Entonces parece Que ahora Volver a Marx A este Marx Antes de la Reproductibilidad Técnica del arte Donde todavía La realidad Aparecía Digamos De modo Diáfano Va a ser Fundamental Necesitamos Otra ontología Sí Pero Siempre Es acerca De la realidad ¿No? Y ahora Ya sabemos Que digamos Esquemáticamente Hay dos tipos De realidades Lo real De la realidad Y la realidad Montada Por decir O Mediada Por el montaje Estético Entonces Para Aprender A distinguir Vienen Lo uno Y lo otro Eso es lo que Quiero decir Necesitamos Un criterio Para distinguir Cuando estamos En el plano De los reales De la realidad Y cuando estamos En el plano Del montaje Se entiende ¿No? Estoy inventando El lenguaje Compañeros O sea No estoy Todavía Haciendo Ninguna Disquisición Al respecto Y el criterio Sigue siendo Marx Por eso La vuelta Al capital Va a ser Fundamental Fíjense Tranquilamente Se podría Producir Otra Historia De De la realidad Que han producido En nuestra realidad Los españoles Desde que llegaron Bueno Españoles Ingleses Europeos Y norteamericanos Con El marco Categorial De Walter Benjamin Me parece Que Quien se atreviera A hacer Eso O sea Cómo Hacer Hacer aparecer Otra realidad A partir De una realidad Negada Tipo Fotomontaje Ahí El que hace Eso Aparecería Como Otro Bachtin No Ven compañeros Van apareciendo Temas Quien quiera Tomarlo Pues adelante Pero se me acusa Que 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 Como Se llama Se podría Hacer Esta otra Forma De tematización Bueno Continúa Sigue Diciendo Benjamin Este estado De cosas Tan Diferente Del Propio Del Teatro Es Susceptible De una Confrontación Muy Instructiva Con el Que Se da La Pintura Es preciso Que Nos Preguntemos Ahora Por La Relación Que Hay Entre El Operador Y El Pintor Y Aquí Inmediatamente Se nota La Gran Como Se llama La Gran Diferencia Pues Entre El Hombre De Arte Como Arte Por Decir Y El Que Accede Al Arte A Través De La Técnica Que En Este Caso Sería El Operador Que No Necesariamente Es Un Hombre De Arte Nos Permitiremos Una Construcción Auxiliar Apoyada En El Concepto De Operador Usual En Cirugía O sea De Dónde Va Tomando El Como Se Llama La Idea Como Por Decir A Ver Se Acuerdan De La Película Avatar Este Estas Escenas En Las Cuales El Ejército Bueno Supuestamente Norteamericano Está En Bases En En El Planeta Este Donde Viven Los Avatares Y Tienen Este Centros De Computación Cuyas Pantallas Se Pueden Mover Fácilmente Y Parecen Cristales No Más Entonces Bueno Este Vi Un Pequeño Reportaje Al Respecto Y En La Película Quienes Están Moviendo Todo Eso Bueno Lo Que Están Moviendo Son Puros Cristales Nada Más Pero Lo Que Nosotros Vemos En La Película Son Montajes Hechos A Computadora Pero El resultado Aparece Tan Real Que Esos Cristales O Tipo Partales Por Decir Son Tan Reales No Bueno ¿Quiénes Han Hecho Esos Técnicos Y Estéticamente Están Muy Bien Resueltos Por Decir Y Han Hecho Técnicos Esto Es En Qué Medida La Técnica También En Este Caso Digamos Sea Estetizado Y No Necesariamente Con Como Dicen En México Con Querer Queriendo Sino Digamos Ya Prácticamente Producto Producto De La Disciplina Sigo El Cirujano Representa Un Extremo De Un Orden Cuyo Polo Puesto Lo Ocupa El Curandero Bueno Y si Fuese Así El Pintor Equivale Al Curandero Y El Cirujano Al Operador ¿Qué Les Parece O Sea ¿Quién Está Más Cerca De La Realidad El Curandero O El Cirujano O En Este Caso El Pintor O El Operador Sigo La Actitud Del Curandero Que Cura Al Enfermo Imponiéndole Las Manos Es Distinta De La Del Cirujano Que Realiza Una Intervención El Curandero Mantiene La Distancia Natural Entre Él Y Su Paciente Dicho Más Exactamente La Aminora Solo Un Poco Por La Imposición De Las Manos Pero La Crescenta Mucho Por Su Autoridad Bueno Ahí Hay Unas Relativas Relaciones Sujeto Sujeto Así Como Lo Está Describiendo Como Se Llama Benjamin Yo No Sé Si Esto Que Está Diciendo Él Será Producto De Una Experiencia Personal De Él Pues Algo Que Le Han Platicado O Es Algo Que Él Ha Leído Dicho Más Exactamente Ah No Poco Más Abajo El Cirujano Procede Al De Vez Aminora Mucho La Distancia Con El Paciente Al Penetrar Dentro De Él Eso Es Relativo Porque El Cirujano Por Más Que Haya Metido El Cuchillo O La Mano Dentro Del Cuerpo Está Enfrente De Un Objeto O De Un Cuerpo En Tanto Que Que Cuerpo ¿No? En Cambio El Curandero Está Enfrente De El Enfermo Pues El Cirujano Procede Al Reves Aminora Mucho La Distancia Con El Paciente Al Penetrar Dentro De Él Pero Lo Aumenta Solo Un Poco Por La Cautela Con Que Sus Manos Se Mueven Entre Sus Órganos En Una Palabra A Diferencia Del Curandero Y Siempre Hay Uno Bajo La Forma Del Mago Escondido En El Médico De Cabecera A Diferencia Del Curandero El Cirujano Renuncia En El Instante Decisivo A Enfrentarse Con Su Enfermo De Hombre A Hombre Ven La Relación Sujeto Sujeto Más Bien Se Adentra En Operativamente No Sería Este Relación Sujeto Y Objeto Curandero Y Cirujano Se Comportan Entre Sí Como El Pintor Y El Operador Ven Lo Que Decía No Y Aquí Digamos Quien Está Más Cerca De La Realidad Bueno El Curandero O El Cirujano El Primero Observa En Su Trabajo Una Distancia Natural Hacia Su Motivo No Necesariamente Observaciones Percepción El Operador Por el Contrario Se Adentra Y Ahonda En La Textura Del Motivo Pero Es En Sentidos De Relación Su Subjet Objeto O Cercanía No Necesariamente Es Proximidad También Puede Ser Proxemia Se Acuerdan Las Imágenes Que Consiguen Ambos Son Enormamente Diferentes La Del Pintor Es Total Y La Del Operador Múltiple Procedan Partes Que Se Juntan Según Una Ley Nueva Y Continúo Con Las Cursivas La Representación Cinematográfica De la Realidad Es Para el Hombre Actual De Una Importancia Absoluta Puesto Que Le Garantiza Aquel Aspecto De Las Cosas Reales Que Se Le Ofrece Despojado De Toda Aparatosidad Que Es Lo Que Está En Su Derecho De Exigirle A La Obra De Arte Bueno Ahora Fíjense A ver Tal vez En el Tiempo De Benjamín Una Pelea Se Puede Representar Como Pelea Digamos No sé Si han Visto Las Películas Más Antiguas Relativas A Las Guerras De Napoleón No 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 recuerdo En este Momento Pero Eran Reconstrucciones Más o Menos Lo Más Aproximadas Posibles Digamos Un golpe Como que Una Persona O Al contrario Lo dejaba Tirado Con Difficultad De Levantarse Pero Ahora Esas Peleas Ya no Somos Así Este En las Películas Chinas Desde Representaciones De Guerras Entre Los Chinos Y Los Mongoles Por decir Siglo XV XVI Hace tiempo Había una Película De Los Hindúes Del Norte Con Cultura Musulmana Y Los Del Sur Bueno Es una Película Actual Una Sofisticación De Movimientos Este De Combate Pero Impresionante No Tiene Nada Que Envidiera Ninguna Película Ni China Ni Japonesa Ni Norteamericana Pero Con Un toque Estético Digamos Impresionante Bueno ¿Dónde Cae La Representación Y A mí Me gusta Mucho Ver Las Películas Históricas Porque Son Un Intento De Reconstrucción De Lo Que Era En El Pasado Y En ese Sentido Tienes Razón Este Benjamin ¿No? La Representación Cinematográfica De La Realidad Es Para El Más Actual De Una Importancia Absoluta Digamos Por ejemplo En La Película El Médico No Se Si Han Visto Cuando no existía la medicina En Europa Es como un Muchacho Se hace pasar por judío Se convierte en judío Para poder ir Al Medio Oriente Estudiar Creo Que Con Ibi Ensina Medicina ¿No? Esas Reconstrucciones Bueno A las cuales Nosotros No tenemos Acceso De Más o Menos Cómo Era El Pasado En El Pasado Son Muy Reveladoras O sea Dan Mejores Ideas De Cómo Era El Pasado O Esta Película Cruzada Creo que se Llama Algo del Cielo Es Reino del Cielo O Reino de la Ciencia Celeste Algo así De las Cruzadas Igual También Este Pero cuando dice Puesto que le garantiza Que el aspecto De las cosas Reales Que se le ofrece Despojado De toda Parotosidad Bueno Lo que siempre Este es Reclamo De este tipo De películas Y que en parte Digamos Bueno Conociendo un poco La historia Alguien como yo Un poco le molesta ¿No? En general Los europeos Del siglo 12 13 15 Parecen los mismos Que de ahora Y eso es falso No es cierto No son O sea No tienen Ni el mismo Tipo de corporalidad Ni el mismo Tipo de humanidad Etcétera Y lo peor Es ¿No? Es cuando En los diálogos Personajes De digamos De plena edad Medieval Hablan como si Fuesen Liberales Europeos Del siglo 20 21 ¿No? Y no No O sea Como si el tiempo No hubiese pasado Por eso O sea Como Como que si Cada quien Este luchara Por naturaleza Solo por uno mismo Y nada más Que por uno mismo ¿No? Pero Al margen de eso Bueno Si se pueden ver Todos estos otros Aspectos De la realidad Esto Todo esto Para decir Que inclusive Por más Intento de fidelidad Que quisiéramos Tener del pasado Ella ya Aparece como Una representación Especialmente En el ¿Cómo se llama? En el siglo XX Los ejemplos más Vergonzosos Por decir Sería History Channel ¿No? Esas reconstrucciones Que hacen En las cuales Su eurocentrismo Su elenocentrismo O su occidentalismo Es Torco Tosco Torque Y hasta Grosero ¿No? O como cuando Hablan de Este De los descubrimientos Estaba viendo Uno acerca de Las primeras Representaciones Pictóricas Que se encontraron En Europa O digo Este Hace como 10-20 años Se encontraron Cavernas Con representaciones Pictóricas Que no Se habían descubierto Hace mucho tiempo O que no Se sabía De ellas Entonces Cuando El narrador El relator Va describiéndolas Pero a priori Sin ningún tipo De evidencia Sin ningún tipo De investigación Dice Son Las primeras Representaciones Pictóricas Por decir De toda la humanidad Pero No compara con nada Está en Europa En el centro de Europa No hay ningún punto De comparación Y a priori Aparece como Si fuesen Las primerísimas O sea En la evolución Humana Por decir Los primeros Que Se han expresado Pictóricamente Han sido Los europeos ¿No? Y nosotros Siempre a la cola ¿No? O sea Digamos En general Canales Tipo Channel History Están Pero Plagadísimos Y Los más groseros Son ese tipo De programas Que tienen Los españoles Esos Están Colonizados O sea Doblemente Colonizados Porque No solamente Están hablando Desde El eurocentrismo Propio de Europa Sino Desde la colonización Que ellos Inclusive Han sufrido Por los Ingleses Y ahora Estos norteamericanos Pero es Grosserísimo O sea ¿Cuál Acceso Directo A la realidad O cuál Tipo De representación Directa De la realidad O cuál Beneficio O si no Cuál Despojamiento De aparatosidad Bueno Yo en parte Estoy asustado Al respecto Porque En cuestiones Cibernéticas Yo Reconozco Ser Analfabeto ¿No? O sea Yo no me meto Esto de la manga Por ejemplo Es algo que no entiendo Sin sé De qué trata O sea Revisto Y demás Pero Esto es No No es que sea Que haya películas O revistas Es toda una cultura Al respecto Y el modo como Los jóvenes Se relacionan Con la realidad A través de Bueno Facebook Este Instagram Todo Todo O sea Yo no le entro A eso Ahora ¿Qué pasaría Si le entraría Todo eso? Cosa A la cual Digamos La última reflexión Relativa a la estética De la liberación No se ha No se ha metido ¿No? Entonces Bueno Este Hay que meterse eso Para saber Qué tipo de Terrenos Estamos pisando A la hora De querer Formular Otra idea De lo que sea La representación O la reproducción De la obra de arte ¿No? O el modo como Estéticamente Podemos Representar Y o reproducir Procesos O movimientos De liberación ¿No? Entonces Otra vez Insisto Esto implica Una nueva ontología ¿No? Bueno Pasamos a A la página 213 Parágrafo 12 La reproductibilidad Técnica De la obra Artística Modifica La relación De la masa Con el arte Ya Yo creo que Esto ya Ya lo tenemos Claro Más o menos ¿No? Ahora Hay que Como se llama Aclarar bien La palabra Masa La primera mitad Del siglo XX Bueno Empieza A fines Del siglo XIX La discusión Relativa A los Nuevos Sujetos Sociales Que van Apareciendo En el Escenario Fundamentalmente Político ¿No? Alguna vez Había Comentado Como es que La clase Obrera Se llamara A sí misma Como clase O como Proletariado Fue En parte Un combate Ideológico Eopolítico Y también La lucha Por el Contenido De lo que Significa Pueblo ¿Quién es Pueblo? ¿No? La revolución Francesa Este La Emancipación Norteamericana Utilizan El concepto De pueblo Y en parte Lo hacen En nombre Del pueblo Pero no son Pueblo ¿No? Entonces Es toda una Discusión Que se da Relativa A que Cómo Se va A llamar Cierto Tipos De sujetos Sociales O políticos O sea El problema Del nombre Que en parte Es el problema De la identidad Entonces En este caso Masa Quiere decir Aquel Sector De la población Que no tiene Formación Cultural Ni política O que Si hay Cierto Tipo De cultura Política Es muy Ambigua Superficial Y en parte Banal Eso Se le llamaba Masa ¿No? Y bueno Tenían que Atravesar Procesos De toma De conciencia Para Dejar de ser Mera masa O Mera multitud O dejar de ser Mera subalternidad Son conceptos De esa época Compañeros Para Reconstituirse En clase Social En este caso Este proletariado Entonces Aquí No está hablando Ni de los Obreros Ni de los Pobres En general Sino de la Masa En general Porque También hay Clase media Empobrecida Que se Que se comporta Como masa También hay Digamos Clase obrera Con Conciencia ¿No? Política Y cultural Muy bien Identificada O si no Sectores del Pueblo Que no han Perdido Su conciencia Popular ¿No? Entonces En general Se refiere Más a eso A quienes Ingenuamente Se topan Directamente Digamos Con Este Las sombras De arte Y sin Mayor Meditación Asumen Ese tipo De relación ¿No? Entonces Este Pues Pues modifica Modifica No sé Si Han visto La película El postino De Neruda Hoy El postino De Neruda Ahí hay Una escenita Chiquitita Pero es Bastante ¿Cómo se llama? Relevante En el siguiente Sentido Y era algo Que pasaba En Digamos Principios Del siglo Veinte Circulaban Tarjetas Postales Entonces Se acuerdan Bien Tarjetas Postales Donde se Escribía En El Remitente El El que Bueno A quien se le enviaba Una que otra Notita Se ponía Una Estampilla Y la tarjeta Postal Pues iba De un lado A otro Entonces Muchos Inmigrantes De origen Europeo En los Estados Unidos Comprueban Esos Postales Y enviaban En Europa Entonces Aquí El caso Es de que Este En la postal La fotografía Muestra A dos O tres Personas Que están Cargando En una Cayetilla Una Cebolla Y la Cebolla Es del Tamaño De la Cayetilla Pues Bueno Es un Fotomontaje Eso Pero cuando Ven los Personajes En Italia Eso O sea El pobre Y en este Caso Es de la Masa O sea Creen Que de verdad En Estados Unidos La cebolla Es del Tamaño De una Cayetilla Este Y Evidentemente Eso modifica La percepción Que ellos Tienen De la De la De la En el Sentido De que Si en Italia Las cebollas Son del Tamaño Que conocemos Digamos Como una Pelota De Béisbol Y por eso Hay hambre Por decir En Estados Unidos Una cebolla Es del Tamaño De una Cayetilla No Había Tanta Abundancia Que nadie Tiene Hambre Todo el Mundo Tiene Digamos Acceso A la Comida En ese Tío De que Bueno Si la Realidad Es Otra Bueno Sigo Desde Trógrada Frente A un Picasso Por ejemplo Se Transformó Frente A un Chaplin Bueno Leyendo Esto Yo me Preguntaba Vamos a Suponer De que Yo Hago Una Copia Idéntica Del Guernica De Picasso Y subo Al Alto Aquí En Bolí ¿No? Y lo Pongo Ahí En Exhibición Para Vender O sea Bueno No Hago Una Copia Unas Veinte Copias Digamos ¿No? Lo Más Probable Es Que La Gente Pase De Largo O Si Lo Ven Dirían Más No Ni Siquiera Que Bonito O sea Ni Siquiera Que Interesante Si no Digamos Con Relativa Indeferencia ¿No? Porque Es un Hecho Estético Que Tiene Poco Nada Que Ver Con Con Esta Sería Con 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 La De Digamos Que Se Viva Acá ¿No? Ahora Esa Relación ¿Será Retroblada? Digamos Para el Ciudadano Medio Moderno Por decir Se podría decir De que Tú la muestras El Guernica De Picasso Y lo identifica Ah Si es El Guernica O si no Es un cuadro De Picasso ¿No? Bueno Que le guste O que no le guste Y ahí Es otra Cosas Pero Uno Si lo Identifica ¿No? Pero Digamos Y también Eso En parte Es Epocal ¿No? Digamos Que se yo En 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 Las décadas Del 60 70 80 En Un grupo De izquierda Digamos Tener Unas Relaciones Estéticas Revolucionarias Con El Guernica De Picasso Era Prácticamente Si no Una Exigencia Una Obviedad ¿No? Hasta mucha gente Se lo posee por tener Digamos El El cuadro Ese En su En su Casa ¿No? Pero ahora Ahora ya No Ya no ¿No? Ahora La pregunta Es una pregunta Ingenua Pero pregunta Hay que Preguntarse Preguntarse Ingenuamente Eso Eso es Retrograda ¿No? Bueno Por un Lado Y por Otro Lado Estar Enfrente De una Película De Chapin Es Progresista ¿Será así? O sea Excede la Pregunta Pues Y obviamente Ya hemos Modificado Nuestra idea Del arte Ya está Modificado O sea Ya no es La misma Como puedo decir Es un poco Lo que decía Compañeros Leer a Benjamin Ahorita La gran Difficultad Que tenemos Es Ponernos En los Tiempos De Benjamin En los cuales Él tenía Acceso Ya como Como generación A la obra De arte Y ahora No es lo mismo Sin embargo Hay que tener Esa conciencia Para saber Tomar La distancia Progresista Como para poder Identificar El uno Del otro Y no confundir ¿No? Sigo Este comportamiento Progresista Se caracteriza Porque el gusto Por mirar Y por vivir Se vincula en él Íntima E inmediatamente Con la actitud Del que opina En calidad De experto Bueno Yo recuerdo Como se llama Fines de la década Del 60 Cuando veíamos Las películas De Chaprin En el cine En el cine Este No importaba Saber cuál era El título De la película Ni de qué Trataba No, no, no Pasaba con saber De qué Una película De Chaprin La iban a pasar A la película Para Estar Dispuestísimos A ir a ver Que la película ¿No? Este Sea cual sea El contenido Era un disfrute Total Era una entrega Total Digamos A la obra Cinematográfica Y creo que Hasta los cortes De película Los disfrutábamos Porque en parte Era parte Del espectáculo Pues ¿No? Pero ahora No, no No sería así Lo primero que preguntaríamos ¿Y qué película es? Preguntaríamos ¿Estarás restaurada? ¿Estará en High Definition? ¿Habrán corregido El sonido? Etcétera ¿No? Este Esa relación Se ha modificado Pues En parte No es que Ya no seamos ingenuos Sino La forma De la relación Se ha modificado En la década del 90 En México Al cine Iba mínimo Tres veces a la semana Y muchas veces Sin saber Que iban a dar O sea Veía los títulos Y ahí En la cineteca Veía más o menos Algo Y entraba Y en general Salía satisfecho Pero Ya Este Ya en este tiempo Digamos Desde el 2010 En adelante Me fijaba Los títulos Una cada rato Pero Ni casi ninguno Me llamaba la atención Y me fascina Y me fascina El cine O sea He visto Mucho cine ¿No? O sea ¿Qué ha pasado? ¿No? Vuelvo a leer esto Bueno Bueno Últimamente Por La índole De actividad Y han obtenido Contacto con Antes Era No solamente Normal Ir en grupo O en bola A ver películas Y después de eso Comentarlas Si no Inclusive Después de todo eso ¿No? Si cuando alguien Se lo ocurría Por decir Digamos Viste Matrix O sea Inmediatamente Teníamos Algo que decir Al respecto Y Las Los comentarios Eran Apasionados Y últimamente Yo Eso He visto Desaparecer Tal vez sea Porque en parte Había poca oferta O sea Pocas películas Pues Que se las pasaba Durante mucho tiempo Y ahora Hay tanta Pero tanta Pero tanta Oferta De películas Dios mío Está difícil Digamos Más o menos Estar al tanto De lo que Se produce ¿No? Sigo A saber Cuanto más disminuye La importancia social De un arte Tanto más Se disocian En el público La actitud Crítica Y la Fruitiva ¿Se habrá Disminuido La importancia social Del arte En general? ¿De qué es aquello De lo que más Antes de la COVID En general La juventud ¿De qué es aquello De lo cual más Habla? O hablaba Digamos Del cine Del fútbol En Estados Unidos Del básquetbol Del béisbol ¿No? En la década Del noventa Era del boxeo ¿No? Del Julio César Camacho ¿No? Julio César Chávez Chávez Ese era Chávez No Pero eran espectadores Impresionantes Acá Digo En México Este Era la época En la cual Se contrataban La transmisión En Digamos Los grandes Restaurantes Y la gente Iba Y los que tenían Mucho dinero Bueno Pues podían Contratar Este La transmisión En exclusiva Pero era un Acontecimiento Así como si estuviese Jugando la selección Nacional El partido Con Alemania Este Cuando le ganó Pero así era ¿No? Y ahora ¿Qué? 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 ¿Qué será eso? ¿Por qué eso pasó? ¿No? De lo convencional Se disfruta Sin criticarlo Y se critica Con la versión Lo verdadero De nuevo Bueno Eso es Habitual En el público Del cine Coincide En la actitud Crítica Y la Fruitiva Y el modo De la generalización Van a decisión Más adelante Lo voy a A tratar De mejor modo Y esta es la circunstancia Decisiva Que las reacciones De cada uno Cuya suma Constituye La reacción Masiva Del público Jamás Han estado Tan condicionadas De antemano Por su inmediata Y previsible Masificación Como en el cine Digamos Su condición Sinecuana ¿No? Se hace para eso Se hace para eso Una vez Vi un pequeño reportaje Sobre El éxito De Titanic Una de las pocas películas Que vi El día del estreno Y sabía Que iba a ser Un ¿Cómo se llama? Un éxito total Estaba en ese entonces Viviendo en Nueva York Y así lo fue Pero De principio Desde que empezó Hasta que terminó Todo Estuvo En su punto En su momento Muy bien hecho Bueno pues Sucede que La cantidad de gente Que se contrataron Para que todo estuviese así No pues No era solamente Gente de arte Sino también Digamos Operadores O técnicos Pero cualquier Cantidad De gente Para que cada escena Estuviese en su punto En el momento oportuno Etcétera Etcétera ¿No? Este El resultado Estaba Previsto Premeditado Provocado O sea digamos Con tanto Profesionalismo Que el resultado Fue ¿Cómo se llama? Fíjense Habían casos Iseales Así De la vida cotidiana De gente que Especialmente Muchachas Que sentían Vergüenza Por decir ¿Cuántas veces Habían ido a ver La película? ¿No? Y que recuerdo Una vez Ahí Escuchando una conversación Estaba Avergonzada De haber ido a ver 86 veces La película Y al cine ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Todavía el video No estaba tan bien Desarrollado por De cintos En el cine Se ve De un mundo Espectacular Bueno Es lo que Escuchó ¿No? Pero Y otra gente Y después Y después Las veces Que se vendió No solamente Por VHS Porque esa vez Había VHS Después de eso El DVD Y finalmente El Bruce Ray ¿No? Mis ejemplos Son ya Pasaditos Del siglo pasado Porque Titanic Es siglo pasado Es del 98 Creo ¿No? Y en cuanto Se manifiestan Pasan a poder Ser controladas Porque Ha habido Una intencionalidad En el sentido De racionalidad Medio fin Y se ha cumplido Y eso se puede ¿Cómo se llama? Controlar ¿No? Si La comparación Con la pintura Sigue Resultando Provechosa Un cuadro Ha tenido Siempre La refinada Aspiración De ser Contemplado Por uno O por unos Pocos La contemplación Simultánea De cuadros Por parte De un gran Público Tal y como Se generaliza En el siglo XIX Es un síntoma Temprano De la crisis De la pintura Que de ningún Modo Se desató Solamente A causa De la fotografía Sino Que Con relativa Independencia De esta Fue provocada Por la pretensión De la propia Obra de arte De llegar A las masas Pregunta ¿Es que La obra De arte Quería llegar A las masas? ¿Es que El artista Quería llegar A las masas? ¿O es que Las masas Querían llegar A la obra De arte? En este caso Es pregunta Benjamin ¿No? ¿O es un Vivo Vitro simultáneo? Porque En el buen sentido De la palabra La gente Que no sabe Quiere saber La gente Que no conoce Quiere conocer El ignorante Quiere dejar De ser ignorante Entonces No es que Espera A que la obra De arte Le llegue Él va En busca De la obra De arte ¿No? Ahora También Está El caso Ese De que Bueno No sé Si se acuerdan De la película Amadeus Es una película Que he visto Por ejemplo Muchas veces ¿No? La he debido Ver unas 50 veces Tiene muy lindos Detalles Al principio Cuando está Empezando La película Cuando Él saliera Y está En el manicomio Y va a visitarlo El cura Y El cura Quiere Absolver Inmediatamente De sus pecados Y todo eso Que se confiese Y demás Y el otro No, no, no Es algo Que Él hizo Con premeditación Alevosía Y ventosía Por decir Y entonces Era la envidia ¿No? De Que él sentía Por Mozart Porque él Saliera y había sido Un gran compositor Famoso En su tiempito Todo eso Pero que cuando Apareció Mozart Lo anuló Pero completamente Lo eclipsó Pero Digamos En un santiamén Entonces Le hace Una especie De test O pregunta Al cura Salir Y le dice Mire, mire, mire Y que le voy a hacer La prueba ¿Usted se acuerda De esta melodía? Y le entona Una melodía Oh, dice esta melodía Bailaban en un grande salón Durante muchos años En el palacio El rey A ver esta otra vez ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esta? No 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 A ver, a ver A ver Esta otra Tan 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 Dice Sí Le dice Sí, me acuerdo De esa ¿No sabes qué Dese No Dese Yo no fui El compositor Eso fue Mozart Entonces Este ¿Qué es aquello que pasa, pues, con, sería algo así como la circularidad entre el autor, la obra de arte y el consumidor de la obra de arte? De tal modo que en determinado momento podamos llegar a un tipo de recepción que condiciona una forma de relación con la realidad. Estaba recuerdo, leyendo justamente estas líneas, ¿no? El caso de un gran trotskista boliviano, Guillermo Lora. Que equivale a posadas en México o en Argentina. O a Trotsky, digamos, ¿no? Pero aquí en Bolivia. Muy, muy, un señor muy, solamente comprometido, estudios, etcétera, etcétera. Este, él fue un formador de muchas generaciones de líderes sindicales de los mineros aquí en Bolivia, también de los obreros. Entonces, en el 71 hubo un golpe de Estado acá y mucha gente salió al exilio. Y, bueno, alguna gente salió a Perú, otros a México, otros a Centroamérica, así. Entonces, un amigo me contaba, que había salido junto con este Lora, de que a todos los militantes de su partido, que era el partido trotskista, los trotskistas, como tenían asistencia, creo que de la Cuarta Internacional, no sé qué. O sea, por su condición de exiliados, no estaban obligados a trabajar, sino que recibían cierto tipo de manutención. Y, evidentemente, alguien tenía que dar la cara por ellos, y en este caso era don Guillermo Lora, ¿no? Entonces, dice de que los sometía él a un régimen intenso de formación política, que aprovechando que estaban en el exilio, los hacía estudiar, así duro, dicen, durante el día, en la mañana, y les hacía hacer ejercicios. O sea, el típico proceso de formación de líderes sindicales, pues. A la semana, como unas dos o tres veces, les obligaba a ir, les llevaba él, prácticamente de la mano, a los obreros mineros, sindicalistas bolivianos en México, a ir a escuchar música clásica. Porque en México, bueno, hay cualquier cantidad de orquestas de música clásica, pues. Entonces, habían ahí conciertos de distintos autores, y los llevaba, así, digamos, marchando, así, desfilando, así como antes se hacía en el colegio, ¿no? Y, este, en general, digamos, del, qué sé yo, de los 20 sindicalistas, digamos, exiliados, escuchando los conciertos, se dormían 18 o 19 durante el concierto, ¿no? Y para Trotsky, digo, para don Guillermo Lora, eminente trotskista, este tipo de formación estética era fundamental. ¿No? Y era una forma, digamos, lo que él concebía, era una forma de que las masas dejaran de ser masas, se convirtieran en clase, estéticamente hablando también. Pero el vehículo aquí era la música clásica. Y lo que querían los líderes sindicales es escuchar música folclórica boliviana, pues. Y no querían lo otro, bueno, se aburrían, estaban todo eso, pero, pues, la disciplina sindical les hacía escuchar eso, ¿no? Y lo paradójico es que, bueno, en México no les gustaba por nada, pero cuando volvieron a Bolivia, algunos volvieron con discos de música clásica, y hacían escuchar esa música clásica como si, no, nosotros también nos formamos en música clásica. Pero digamos ya una mera formalidad, por decir, ¿no? De lo que significaba una formación estética en perspectivas evolucionarias. No sabía que conocer también el arte, el arte moderno, por decir, ¿no? Y dejar de ser ignorantes. Por eso la pregunta está en general, ¿no? Y, en general, en mi generación también se pensaba eso, ¿no? Este, que ese evolucionario podía decir de que, abiertamente, de que no le gusta la música clásica. A ver. ¿No? O que no sabe, por decir al respecto. Y, de hecho, al interior de lo popular hay todavía otra distinción. Lo popular con conciencia social y lo popular con conciencia comunitaria. ¿No? Este, que acá en Bolivia eso está apareciendo de modo muy frontal. Digamos, el pobre sin conciencia es el que se comporta como masa. ¿No? Digamos, qué sé yo, el noticiero X o la televisión X o el, ¿cómo se llama? Opinólogo X dice algo. Lo creen de buenas a primeras por más falaz y mentiroso que sea. ¿No? Ese sería, digamos, el que se comporta como masa. ¿No? Y es más, en última instancia ni siquiera le interesa. Tener criterio y opinión al respecto. Son aquellos que, con chistecitos, creen que lo arreglan todo. Después estaría el pueblo con conciencia social. ¿No? Es pueblo, es gente pobre, pero, digamos, tiene un criterio de acuerdo a sus intereses. Pues, toma esa posición y si no, pues, no la toma. Este, ahorita, por ejemplo, hay un, como, una huelga de, este, transportistas, digamos, de los peceristas, por decir, ¿no? Entonces, este, hay una huelga, están reclamando, pero son intereses corporativos de ellos, ¿no? En los cuales no incluyen, digamos, al resto de la población. Ellos están vigilando sus intereses. En parte tienen razón, porque, como hay el fenómeno de la COVID y por, este, las exigencias de medidas de higiene o de bioseguridad, les imponen restricciones que les están impidiendo pagar sus préstamos, ¿no? Y eso es cierto, pues, es cierto. Pero el modo como lo plantean y el modo como quieren solucionarlo es de acuerdo a sus propios intereses. Y el resto, pues, ¿cómo se llama? Que se las arregla por su propia cuenta, ¿no? Es el pueblo que se comporta como un sujeto corporativo, escindido, respecto del todo de las ciudades. Cambia el pueblo con conciencia comunitaria, ¿no? Ese lucha por todos, desde el principio. Y tiene criterio como para poder elegir, este, no solamente aliados, sino argumentos, noticia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que saber distinguir siempre eso para saber políticamente en qué momento y con quiénes se va a contar lo uno o lo otro, ¿no? Entonces, eso, este, todavía no aparece del modo claro en Benjamín, porque, bueno, las condiciones en ese entonces todavía no estaban dadas como para eso, ¿no? Ah, sí. Bueno. A ver, continuemos un poquito. Aquí, 48. Faltan 10 minutos. En el siguiente paso, otra vez empieza a hacer una pequeña evaluación o rememoración del modo como se veía o se relacionaba con el arte la gente antes. Sin embargo, ocurre que la pintura no está en condiciones de convertirse en objeto de una recepción simultánea y colectiva. Desde siempre no estuvo, en cambio, la arquitectura. Está a la vista de todos, como lo estuvo a taño la poesía épica y lo está hoy el cine. Y si bien no hay razón para extraer de este hecho conclusiones sobre el papel social de la pintura, sí pesa sobre ella como perjuicio grave cuando, por circunstancias especiales y, por así decirlo, en contra de su naturaleza, se ve confrontada de una manera inmediata con las masas. En las iglesias y monasterios, en la Edad Media y en las cortes principescas, hasta finales del siglo XVIII, la recepción colectiva de pinturas no tuvo lugar simultáneamente, sino por mediación de múltiples grados y jerarquías. Es bien sencillo, digamos, ¿no? Desde que la gente tiene acceso o no a ir a una iglesia en la cual hay órganos o, si no, órganos de música, ¿no? Si hay coros o no, o si no, si hay pinturas o no, listo. Y si viven en un pueblo en el cual no hay eso, no hay, así de simple. Cuando esto ha sucedido de otro modo, cobre expresión, el especial conflicto que la pintura se ha enredado, estoy pasando a la otra página, a causa de la reproductibilidad técnica de la imagen, que serían los escenarios de difusión masiva de estas obras de arte o de estos hechos estéticos. Por mucho que se haya intentado presentarla a las masas en museos y en exposiciones, no se ha dado con el camino para que esas masas puedan organizar y controlar su decepción. Bueno, sería, no se ha dado el espacio en el cual esa recepción pudiese ser con criterio, ¿no? La palabra, digamos, usual aquí sería para que hagan una recepción crítica, por decir. En parte es por la velocidad de la producción y la distribución o presentación, y también la velocidad de la vida cotidiana, ¿no? Y así, el mismo público que reacciona como un sujeto progresista de una película cómica, es retrógrado frente al socialismo. Sí y no. Un ejemplo de eso, pero bien autocontradictorio, serían las películas de la India María, que algunas veces con muchos humos tuve, no diré terribles desacuerdos, ¿no? Sino, ¿cómo se llaman? Acuerdos no fáciles, por decir, ¿no? Este... ¿Qué parte expresa, cómo se llama, la realidad de este sujeto negado? Que en este caso, bueno, estos los pueblos originarios, o las indígenas, por decir, que en este caso tienen una forma peculiar de aparecer en el cine, ¿no? Con la caracterización, la personificación de, ¿cómo se llama? una mujer de origen indígena, pero, digamos, en la percepción así revolucionaria de muchos interáctores de izquierda, era, por un lado cómico, pero por otro lado retrógrado, ¿no? Ahora, ustedes no sé qué pensarán, porque mucha gente ha opinado, más o menos, de un modo similar frente a un fenómeno como el del, el chavo del ocho, ¿no? El niño huérfano, a que todo el mundo tiene el derecho de aprovecharse y golpear, que, este, todo toma, digamos, con un buen carácter, y que es feliz con una torta, ¿no? Y que en parte es la edad latinoamericana, pero, digamos, aquí, visto por esta intelectualidad, y hasta muchas, así intelectuales, así de primera, mexicanos, se sentían ofendidos cuando, en países de América del Sur, les hablaban de México, ¡Oh, sí, México! El chavo, ¿no? Juta que es, ahora, evidentemente, no es una gran representación, pero, expresa algo, algo de esto. No sé qué piensan, compañeros, pues, por eso digo, representaciones autocontradictorias, ¿no? Pero, eso, eso les digo, fines de 70, principios de los 80, pero, después de eso, vi el declive, si, la degeneración del arte, especialmente en México, porque iba, todos los minicólogos, como los museos, y las exposiciones, eran gratuitas, me iba disciplinadamente a ver, exposiciones y demás, y también en la UNAM, México es un lugar privilegiado, al respecto, donde uno puede ver, todo tipo de tendencias estéticas, Hasta la aparición, esto de los performance, y demás, pero siempre, siempre los he visto, como movimientos, con pretensión popular, o críticos de los escenarios, pero que tenía poco, nada que ver, digamos, con la política, en el último sentido de la palabra. Bueno, la vida es bella, necesitamos, en belleza, recuperar la estética, propia de la vida, con pretensión de producción, y reproducción de la vida, misma, o sea, ella misma, o sea, la vida en sí misma, es estética, no es que hay que agregarla, o ponerla desde afuera, bueno, ¿cómo recuperamos eso? Esa es, digamos, la intención de este curso, ¿no?